El reino de los titanes, wow, obtén el clisol. Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión de Doom 2016, Doom Remake, como queráis llamarlo. Hoy estamos en este capítulo 16 de esta pedazo de serie, fijaos que aquí nos metimos, madre mía, sin duda es el reino de los titanes. A ver dónde está Eren, mi casa, puede que los veamos por aquí, ¿no? Puede que los veamos por aquí, quién sabe, yo espero que no me vean como una amenaza, porque si no tendré que reventarlos, pues porque creedme que el Doom Slayer se carga a todo el cast de Attack on Titan. Así que vamos a continuar, y ¡ojito! Eso es una... no, no, eso no es una prueba rúnica, ya me estaba asustando, digo, ¿ya una prueba rúnica nada más empezar? Oye, qué bestia, ¿no? Pero no, bien, a ver, vamos allá, a ver qué nos dicen. La era de su juicio no estaba escrita. Los escribas grabaron su nombre en las tablillas del infierno durante eones, y cada batalla infundió terror en el corazón de los demonios. Sabían que vendía, como siempre había hecho e iba a hacer, para darse un festín con su sangre, pues sólo él podía extraer fuerza de sus enemigos caídos, y su poder seguía creciendo rápido e imparable. ¿Se refiere a nosotros? Pues, puede ser, puede ser que esto de que los titanes estén reventados lo hayamos hecho nosotros. Vamos a ir por aquí, por si acaso hay algo aquí escondido, pero no parece que haya nada escondido, ¿no? No parece que haya nada aquí en el principio. Yo habría puesto algo, sinceramente. Yo, como desarrollador, habría puesto algo. Bueno, nos metemos a la boca del lobo. ¡Madre mía! Bueno, bueno, empezamos bien, ¿no? Hay un cacodemon, nada más empezar. Y otro. ¿Vale? Oye, oye, ni tan mal, ¿no? Bueno. ¿Otro? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tantas albóndigas? ¿Que estamos en el Ikea o qué? Vamos a ver, un poquito de escudo por aquí. Claro que sí, la música sigue sonando. Luego volvemos a echar un vistazo por aquí atrás. Aunque no parece haber nada, ¿no? Madre mía, otro sitio vacío y amplio donde yo habría puesto algo, sinceramente. Pero bueno, vamos a subir. A ver qué nos encontramos. ¿Súper escopeta en mano o súper escopeta en mano? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cibermancobus! Eso por ahí. Eso es. Al caco de mano. Y otro por ahí. Ya está. Fuera. Oye, pues. Ni tan mal. Parece que van a haber oleadas y enemigos tochos. El tema iluminación me está fastidiando bastante porque está muy, pero que muy oscuro. Pero bueno, vamos a seguir ascendiendo. Ascendemos. Esto tiene más escaleras que el templo de Jade. Por favor. Madre mía. Bien. Bien. Madre mía. Nos va a dar, nos va a dar. Eh, nos han dado un desafío de rebote. Pues no sé lo que será ese desafío, pero vamos a pillar el lanzamisiles. Y vamos a encargarnos de El Cacadimon. Eso es. ¡Se acabó! Vale, antes de seguir vamos a leer las misiones. En la cima, mata a un balón del infierno con una ejecución desde arriba, ¿de acuerdo? Y mata a 20 demonios usando potenciadores. Ok. Mata a un alma errante contra un alma errante. ¡Ostras! Pues lo he hecho sin querer. Menos mal porque parecía... Parecía difícil, ¿eh? Parecía difícil esa misión, la verdad. Vamos a pillar vida por aquí. Uy. Iba a decir, por abajo no iría. Porque, vamos, va a ser tóxico, ¿no? Este suelo. Eso es lo que nos va a hacer daño. Pero fijaos que hay como algo ahí abajo, ¿no? También. Hay algo. Primero vamos a pillar munición. Un corazón, gente. Un maldito corazón. ¿De qué? No lo sé. Tampoco, tampoco quiero saberlo. He tirado eso sin querer. ¿Qué tenemos aquí? Madre mía. Perfecto. Creo que habríamos hecho ahí otra vez lo de rebote. Vamos a cambiar esto a los micromisiles. Ahí no puede ser. Vale, Pinky. Venga, ven a por mí. ¿Qué pasa? ¿Que no sale? Sí que sale, sí que sale. Eso es. Fuera del Pinky. Madre mía, qué miedo me estaba dando este señor. Lo del racimo tenemos que hacer la misión. Matar a impactos directos. Madre mía. Vale, vale, vale. Vamos a calmarnos un poco. Vamos a calmarnos un poco. ¿Qué tenemos por aquí? Un acceso bloqueado. Ok. Eso me deja tranquilo por esa zona. Por aquí tendremos que avanzar. Y por aquí conectaríamos aquí. Conectaríamos aquí. ¿Pero cómo? ¿Misil? No, no es una pared rompible. No es la típica pared rompible, la verdad. La música sigue sonando y yo me estoy cagando. Porque, vamos, en cualquier momento me sale aquí el enemigo de Dios. Míralo. 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 ¡Eso es! Madre mía, qué ratas. ¿Cómo te lo ponen ahí de la nada? ¿Y aquí qué? ¿Aquí nada? Quizás, quizás rompiendo todos, todos esos. ¡Ah, míralo! Esto por aquí. Thank you. Thank you. Cuidadito. Y aquí tenemos para apretar. No se puede seguir por aquí adelante. No, de hecho, directamente es que no se puede. No se puede. Es camino... Es callejón sin salida. Pues parece que era rompiendo esas antorchas. Como abríamos accesos... ¡Ay, su madre! Vale, la Gandin, que nunca la usamos. Madre mía, qué bien está la Gandin. Come mucha munición. Pero tiene sus razones para comer tanta munición. Vale. Vamos a volver atrás. ¿Por qué? Porque algo se tiene que haber abierto aquí, hombre. De todas formas, estaba lo de abajo. Yo creo que va a ser lo de abajo lo que abra el acceso. Así que vamos a descender por aquí. Que es lo que hemos visto antes y no lo hemos pillado. Por aquí. Vale, un poquito de daño. No pasa nada. Ha sido poco. ¿Y qué nos ha abierto eso? Es la cuestión. Ojalá pudiera yo saberlo. Vale, lo del otro lado. Perfecto. Perfecto. Vamos por allá. Bueno. Mientras avanzamos, vamos a hablar un poquito del capítulo anterior, ¿no? Porque la verdad es que estuvo bastante guapo. Y no hemos hablado al principio del capítulo de él, que es lo que solemos hacer. Vamos a pillar... Sinceramente, esto es una basura. Así que vamos a pillar la detonación a distancia. Aunque tampoco la voy a usar, ¿vale? Ya esto es pillar por pillar. Los drones realmente ya no nos hacen ni tanta falta. Fijaos que esto... ¡Pum! Detonas cuando te da la gana. Pero sinceramente, esto es muchísimo mejor. No le veo el sentido a esa otra mejora teniendo la detonación. ¡Ojito! Que tenemos... Guardia de élite. Gente. Gente, 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 gente. Espérate. Que tenemos un guardia de élite ahí abajo. Y ni lo hemos olido. ¿Por qué? Eso quiero saber yo. Fíjate, si está ahí. Si está chupado, está aquí mismo. ¿Por qué no hemos venido aquí? Eso quiero yo saber. Vamos a pillar a este guardia de élite que nos va a hacer faltita. Ahí está. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y pues vamos a proseguir. Bueno, vamos allá. Como os iba diciendo... Que no hemos hablado del capítulo anterior. Madre mía. Van a haber más enemigos ahí, aquí. Bueno, pues eso. Como os estaba diciendo, ayer nos enfrentamos al primer boss final. Madre mía. Espérate, espérate, espérate. Que todavía la cago. Micromisiles por ahí. Lanzamisiles también. Y... Gatling. Perfecto. Ahí queremos ir con el racimo. Perfecto. A ver. Maravilla. Madre mía, nos va a dar el imp. Cuidado, Revenant. Perfecto. Y otro Mancubus por ahí. Que vamos a ir con la Gatling de nuevo. Eso es. Qué maravilla. Madre mía, ha caído. Ha caído, gente. Ha caído. Nos enfrentamos al... Al Cyberdemon. Al Cyberdemon. Al Cyberdemonio. Como queráis llamarlo. Y la verdad que estuvo muy guapo. Me gustó mucho el combate. Aunque me fastidió un poco. Que estaba un poco regular el tema de... De uno de sus movimientos. Uno de los rayos. Que disparaba. Que se hacía, de verdad. Inesquivable. Matamos con potenciador. Hay que matar con potenciador, eh. Gente. A ver si podemos. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha quedado bugueado? Pues un medio que sí, eh. ¿Y eso qué? Eso es. Pinky fuera. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Eso es. Otro fuera. Con potenciador. Y bueno, pues hemos matado a 4 de 20 con potenciador. Ni tan mal. Ni tan mal. Hemos terminado. Y lo que os decía. Fue un boss bastante chulo. Aunque no he tenido muchas visitas el vídeo. Eso me... Me raya un poquito, la verdad. Porque, joder. Es un jefe final. ¿Quién no quiere ver un jefe final? Aunque realmente no siga la serie. Tú ves que hay un jefe final. Que además lo puse en el título. El boss sanguinario. Y yo al menos tengo curiosidad en meterme. Pero parece que la gente no... No le fue mucho el rollo. Bien. Vamos a ver. Porque tenemos por ahí... Un Funko Pop. Vale. Tenemos una figurita. ¿Por dónde? Pues... Tiene pinta de que no en esta sala. Supongo que avanzaremos de otra manera. Queremos por aquí. Fijaos. Vamos a pillar munición. ¿De acuerdo? Matando a este. Y vamos a terminar con este también. Uy. Me entra el hipo, gente. Me entra el hipo. ¿Pasa algo si reventamos esto? ¿Se habrá algún acceso secreto por reventar eso? Es la pregunta. Pues no lo parece. Vale, gente. Pues... No parece haber nada aquí mismo. Vamos a pillar el teletransportador. Y aquí estamos. Al otro lado. Va a tener... Es que tiene pinta de mucha más oleada, gente. Pero muchísima. Espero que sea un nido sangriento. Y que me dejen explorar un poquito la zona. Y hacerme a ella. Antes de empezar. Que con los nidos sangrientos... Pues eliges tú cuando darles, ¿no? Al fin y al cabo. Pues parece que no. ¡Parece que no! Me van a dejar descansar. ¿No? Pues vaya por Dios. Tenemos imps de momento. No lo puedo creer. Perfecto, fuera. No sé si... Si habrá otro potenciador, ¿eh? Pero me gustaría que lo hubiese. Perfecto, fuera. Y... Parece haber un potenciador por ahí. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Ahí hay. Ahí hay un potenciador. Vamos a por él. Que lo necesitamos. Eso es. Vale. Aunque estemos gastando potenciador ahí... Es que necesito hacer la misión. Buena. ¡Eso es! Y tenemos potenciador de sobra aquí, ¿eh? Realmente. Tenemos potenciador de sobra. ¡Eso es! ¿Qué más? ¿Qué más tienes para mí? ¿Dónde? ¿Dónde ha salido? Ese bicharraco. Pues parece que no lo vamos a ver de momento. No pasa nada. A ver por dónde continuamos. Aquí un Hell Knight. Perfecto. ¡Eso es! ¡Fuera! ¿Qué más? ¿Qué más aparece? Mancobus. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? No sabía que tiraba eso. ¿Vale? Cuidadito. ¿Vale? 12 de 20 con lo del racimo. Me parece espectacular. 13 de 20. Tenemos que intentar hacer la misión. ¡Eso es! Cambiamos de nuevo. Ese no sé por qué no me lo ha contado. Se ve que no le he dado. Cuidado. Es que era un Ciber el que había arriba. Se ve que va dejando como ese rastro. ¡Ay, Dios! Había un Baron of Hell y no me he dado cuenta. Pero lo hemos reventado. A ver si podemos... Hay otro aquí. Ojalá haya otro. Vale, hay otro ahí. Es que quiero... No, con la pistola no, cabrón. Con la pistola no, ojo mío. De verdad. Tengo que intentar... Matarlo. Desde arriba. ¡No puede ser! No puedo... No puedo gloriquilearlo, tío. Lo he matado antes de poder hacer gloriquil. No me lo puedo creer. Qué mala suerte. Espero que salga más Baron of Hell. Porque así podemos hacer la misión. Bien. ¡Uf! Tranquilidad. Tranquilidad ahora. Vamos a ver qué tenemos en esta sala. Vale, gente. Fijaos. Está tirado este... Esta figurita está tirada. Está aquí mismo. Vamos a pillarlo. A ver de qué es el modelo. A lo mejor es del Cyberdemon. No sé de qué. No sé si nos dieron el modelo del Cyberdemon. Modelo de la BFG. Oye, pues mira qué chulo. La BFG. Mola tenerlo ahí de modelo. Bueno, y pues en esta sala realmente solo nos quedaría esto de aquí. Que no sé si es el automapa. A ver, por aquí recto. No sé si es el automapa o qué es. Estaría por la zona inferior. Y sería entrando por alguna zona esta. ¿Cómo podemos entrar por ahí? Es la pregunta. Pues vamos a desvelarlo enseguida. Vale, tengo la ligera sospecha que es que no se puede hacer desde aquí. Y tenemos que tomar el teletransporte. Fijaos. Fijaos. Es que es literalmente justo aquí. Vamos a pillar el automapa. Eso es. Y ya tenemos... Madre mía. Ya tenemos todo. Queda algo más de nivel. Parece que esto es el final. En serio. Tiene que haber algo más. Tiene que transportarse a algún otro sitio. Fijo. Vale, gente. Lo vamos a dejar por aquí. Con el entorno del reino de los titanes que vamos a leer. Tras la desastrosa expedición tripulada del Proyecto Lázaro, se decidió evitar el santuario de Karengir hasta que el entorno fuera más apto para la exploración humana. La segunda expedición tripulada del Proyecto Lázaro se trasladó a una nueva ubicación, una conocida como la Gran Estepa. Las tablillas de Korraks la describen con gran detalle. A través del reino de los titanes y bajando hasta la Gran Estepa, donde los trofeos de la victoria se almacenan a lo largo del tiempo. Sus falsos ídolos convertidos en un páramo. Sus torres caídas, sus cimientos pulverizados, sus salones sagrados, vacíos como crueles avisos de que las civilizaciones caerán ante el ascenso de los grandes, que serían los titanes. Así que nada más. Lo vamos a dejar por aquí. Este capítulo del reino de los titanes. Fijaos. Espérate que creo que veáis eso. Fijaos que están ahí ya esperándonos. Mirad. Están ahí esperándonos en plan, sí, sí, despide el vídeo que te vamos a reventar. Así que nada más, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo capítulo de Doom 2016. Hasta the next time. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!